Yo creo que las cuestiones vinculadas entre jueces y periodistas, entre justicia y medios, son realmente, en mayor o menor medida, son de la preocupación de todos los que estamos aquí. Sobre todo porque son tiempos en que los medios de comunicación son canales ineludibles de contacto entre las instituciones, cualquier institución y la sociedad. Y creo que el abordaje de este tema es parte, es consecuencia de un trabajo que desde hace unos años se viene desarrollando a partir de una toma de conciencia de que es indispensable el despile de verdaderas políticas institucionales de largo plazo que tiendan al acercamiento de la institución del Poder Judicial con toda la sociedad. Bueno, el rol que tengo de moderador, les cuento que la idea sería que cada uno de ustedes se ponga por 10 minutos y luego dejarlos a ofrecerlos a las preguntas, a las dudas del auditorio. Creo que, no sé si trabajaremos con papelitos o con micrófono, y bueno, también la idea es, en la medida de las posibilidades, tratar de no salirnos del tema propuesto por los organizadores que son los desafíos de comunicación del Poder Judicial. Por un lado, porque sé que estamos bastante ajustados de tiempo y aparte porque el tema en sí tiene una riqueza tal que podría derivar en muchísimas otras cuestiones y no podríamos cerrar el sitio. Y hablando de jueces y periodistas, que es lo que nos convoca, yo estoy convencido, tengo la plena convicción de que entre jueces y periodistas existen muchísimos factores en común, algunos que nos unen profesionalmente y algunos otros que nos distancian también en estas actividades. Especialmente, hoy en día asistimos a una realidad totalmente diferente a la que vivíamos hace 30 años atrás, quizás. Es un mundo globalizado donde toda la información del mundo circula por todo el mundo. Es un mundo en el que existen canales de información continua de 24 horas. Son tiempos de otros medios, de nuevos medios y que siguen apareciendo de comunicación, incluso alternativos a los medios de comunicación más tradicionales. Y creo que los temas que nos tocan, los casos que nos tocan a nosotros los jueces, que nos llegan a nuestros despachos, ya sean de derecho público o de derecho privado, se van convirtiendo cada vez más en noticias judiciales. Entre los factores en común que creo que tenemos entonces es que esos temas, a partir de unas agendas de los medios de comunicación cada vez más grandes, más abultadas, esos temas se van convirtiendo en temas de interés público noticiable, de interés público periodístico. Pero yo creo que esencialmente los temas o la esencia de lo que une nuestras actividades y también distancia nuestras actividades, creo que es eso de la verdad. De algún modo, quizás por condicionamientos culturales de este momento, quizás por el esquema político republicano y democrático que tenemos, tanto los periodistas como los jueces tenemos responsabilidades institucionales que nos obligan a decir un modo de verdad, algún modo de verdad. Y entonces yo creo que tanto los periodistas como los jueces nos une esa vocación de buscar la verdad, de decir, sobre todo de decir la verdad. Y por supuesto nos distancian las formas y los tiempos. Así los jueces tenemos regulada toda nuestra actividad orientada a lograr o a buscar o a tratar de llegar a una verdad forense, mientras que el periodista en general orienta a su actividad a buscar una verdad periodística. Mientras que la base para nosotros los jueces es la ley y los hechos y las pruebas, creo yo que la plataforma del periodista es la fuente y la de ontología profesional también. Y los jueces decimos, hablamos, decimos mediante sentencias, mediante resoluciones. Y los periodistas hablan o dicen mediante noticias. Y por supuesto parte de las formas es el tiempo y en eso es claro que el tiempo para el periodista es mucho más vertiginoso que para los jueces. Y sabemos que esta entidad a la que llamamos verdad, ha sido parte, en todos los tiempos, ha sido parte de la preocupación de distintos pensadores, al menos en Occidente. Y que también la verdad y las formas, y más precisamente la verdad y las formas jurídicas, han estado atadas desde siempre. independientemente de los paradigmas de verdad de distintos momentos culturales, las formas y la verdad han estado siempre atadas. Y por supuesto, especialmente vinculado con ello, es los procedimientos, los procederes, el cómo buscar o llegar a decir algo con un valor simbólico de verdad. Y creo que en estos tiempos en los que ya es inusitado el desarrollo tecnológico, no sabemos bien cuándo empezó, pero menos sabemos aún, no cuándo va a terminar este desarrollo tecnológico, sino cuándo por lo menos se va a mesetar. En tiempos en los que se habla de una verdadera revolución comunicacional, y hace ya tiempo, existen unos nuevos procedimientos, unos nuevos procederes para decir verdades, para decir cosas con valor simbólico. Y esto es, y esto juega en el ámbito público, en el debate público. Hoy en día, en el tapete público, todas las decisiones son discutidas, son sometidas a un escrutinio de medios de comunicación, de medios alternativos también de comunicación, incluso no sólo las más institucionales o las más formales, como se habla del Poder Judicial, sino las de los ámbitos más lúdicos, como puede ser el fútbol, el tenis. Hoy en día se discute con tecnología, con un ojo diferente, se discute la decisión de un árbitro del fútbol, y es parte también del debate público. Y volviendo un poco a esta altura, nosotros no podemos negar, los jueces, que entre jueces y periodistas tenemos caminos coincidentes, pero tampoco podemos obviar que estos roles, en muchas ocasiones tangentes, son diferentes. Y como en toda actividad, como cualquier actividad, cuando sobre un mismo objeto de conocimiento se debaten distintos intereses, con actores diferentes, cuando la forma de decir aquella verdad de la que hablamos le toca a un interlocutor que cumple un rol diferente o está dirigida a otro destinatario, o más en concreto, cuando la información de alguna decisión judicial la vemos publicada en el marco del debate público, y la vemos explicada de un modo diferente a como nosotros lo habíamos explicado, o la vemos errónea en términos de información, de acuerdo al caso que nosotros hemos tenido, yo creo que por aquí está la clave por la cual la comunicación de los jueces, la comunicación del Poder Judicial es una tarea para afrontar, es un desafío. Entonces, el desafío, tenemos que ser conscientes de esto, el desafío es agregar a nuestras decisiones una forma de comunicarlas. Y esto incluye no solo articular mejor con los medios de comunicación, sino tener en nuestras decisiones un lenguaje más llano, un lenguaje más claro, un lenguaje que a la vez sea preciso y que no se preste a determinadas confusiones. Porque, a ver, esto es de modo de prevenir que frente a la sociedad no queden públicamente descalificados los autores, los que firmamos las decisiones, porque ello conlleva por supuesto una fuerte disminución de la decisión y en cada ocasión de que existen descalificaciones y que hay disminución del valor de la decisión, queda minada la confianza que tiene que tener, que debería tener la comunidad en la legitimidad de un orden republicano como diría el Poder Judicial. En este sentido, yo creo que lo vivo personalmente, en mi trabajo, y creo que en general es muy bien recibido y es juicioso que el nacimiento y el desarrollo de agencias de noticias judiciales, en concreto es auspicioso el desarrollo que ha tenido el Centro de Información Judicial, porque no solo nos permite a los jueces asesorarnos, sino también permite que esa transposición que existe o que debe existir entre el caso judicial y la noticia judicial pueda ser llevada con claridad. Y esto, por supuesto, hace a la transparencia de las decisiones, es el hecho de que los jueces, algunos de mis predecesores en el panel anterior lo han dicho, los jueces pertenecemos a uno de los poderes del Estado, nuestros actos son públicos y por tanto publicables, y es muy importante que podamos comunicarlos correctamente y ayornados con el medio en el que vivimos. Y por supuesto, una adecuada comunicación supone un estrechamiento de lazos con la comunidad. Sobre esta línea, esto quiero decirlo porque yo soy parte de este fuero, recientemente la Cámara Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires ha firmado un convenio con el Centro de Información Judicial por el cual ya quedó inaugurada una delegación del SIG, del Centro de Información Judicial, en la Secretaría General de la Cámara Federal del Capital. Y con esto se aspira precisamente a una mayor comunicación, un mayor conocimiento por parte de las resoluciones del fuero. En este sentido la Cámara ha sido pionera desde hace mucho tiempo y luego se fueron agregando otras Cámaras que se publican semanalmente en las resoluciones de la Cámara Federal en la base de sentencias del SIG. Bueno, no más palabras, quiero dejar paso a los invitados panelistas que seguro que va a ser mucho más interesante. Quiero reforzar esto de que la comunicación de los jueces, la comunicación del Poder Judicial es un verdadero desafío, es también un objetivo y en este sentido yo creo que los periodistas supongo que lo verán de buena manera, es la actitud más proactiva que tenemos los jueces en este sentido, porque yo debo reconocer, por lo menos en forma personal, que los jueces no siempre nos hemos sabido dar a entender muy bien.